Copa América Chile 2015, el corazón del fútbol. Todos vienen a consagrarse, todos llegan para triunfar, cada uno juntos equipo, con la fuerza para jugar, con el corazón abierto, todos llegan a este lugar, es América que despierta, prepara tu grito que va a comenzar. ¡Aaah! 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 Llega a bailar mi gente, sin fronteras